Como se había anunciado, varias agrupaciones participan en las manifestaciones programadas para este lunes. Los ciudadanos se reunieron desde las 5 de la mañana y pues a las 6 horas iniciaron con los bloqueos respectivos. De acuerdo con la información brindada, tienen contemplado impedir el paso vehicular en diferentes puntos del territorio nacional, incluida la ciudad capital. Los bloqueos iniciaron en varios departamentos, afectando a personas que se quedaron varadas en el tránsito, mientras que otros han tomado la decisión de caminar largas distancias para llegar a sus trabajos. Tras las manifestaciones registradas en las últimas horas, así se encuentran todos los pasos que han sido bloqueados, según el reporte de Provial. Desde tempranas horas, más de 20 tramos carreteros permanecieron bloqueados por varios grupos de manifestantes, quienes se colocaron a lo ancho de las rutas para impedir el paso. Esto afectó la movilización en algunas de las principales rutas a nivel nacional. Pasado el mediodía, únicamente tres arterias viales habían sido habilitadas, las cuales fueron el kilómetro 214 de la ruta CA2 Occidente, en jurisdicción de Guayacán, Coatepeque. También el kilómetro 28 de la ruta Occidente, en San Lucas, Zacatepeque, mientras que el último paso en ser habilitado hasta el momento fue un tramo de la calle Martí en la zona 6 capitalina, lo que hizo que el tránsito fluyera. Al finalizar la tarde, 20 puntos continuaban bloqueados, los cuales afectaron a miles de personas quienes tuvieron que caminar para llegar a sus destinos debido a la afectación en el tránsito. En alrededor de 8 millones de quetzales se calcula el monto de pérdidas a raíz del primer día de bloqueos, así lo señalaron empresarios del sector de alimentos y bebidas. Sin embargo, se precisa que el cese de contratos, retrasos en exportaciones e impacto en otros sectores eleva dicha cifra. Siempre que hay un bloqueo de esta naturaleza extendido en las principales rutas logísticas, tenemos retrasos en las cadenas de distribución y de abastecimiento de materias primas. Debido a la amplitud de este y la indefinición de cuándo va a terminar, creo que estamos en unos 8 millones de quetzales diarios de pérdida para el sector. Nosotros de nuevo insistimos en que las protestas y las manifestaciones son bienvenidas, pero que nos dejen circular para poder mantener abastecidos los puntos de consumo y poder tener el acceso a nuestra materia prima de los puntos de abastecimiento.